Me faltaba amor, soy tan feliz, ya no me preocupes, me faltabas tú. ¿Cómo iba a peinar por ser así que hoy no viera más de qué terror es el de que ayer era el mundo? Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar, cerrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar las noches de amargo deseo. Llegar su vida y enterrar las noches de amargo deseo. Gracias.